Yo siempre quise Doblecajar Lo dímelo Yo siempre quise Nada menos de eso Me siento coronado Siempre presente Yo siempre pienso venenado Me tratan de parar Pero yo sigo envenenado Toda mi vida Yo siempre quise El Rascacielos Mami ya no estoy De retortero Corro, corro, corro Pa' dinero Ahora créeme que yo no espero El Rascacielos Mami te llama Dice que no te ves pelo 24-7 Esto es el año entero Creaste el número uno Ahora cero Toda mi vida Yo siempre quise Todo bien Billetes de cien Tú no eres quien Evitan el pen Dándole pen Y si me ven Como subí De los escombros Ya no me creen Estoy con los mismos Desde el principio No new friends De ti a uno Son mis pana Hasta que me sacan cana Yo les traigo una baby Solo pueden ser hispana Solo pueden ser diez Y ninguna se sana Mira como todo sana Y viendo como la sana El Rascacielos Mami ya no estoy De retortero Corro, corro, corro Patinero Ahora créeme que yo no espero El Rascacielos Mami te llama Dice que no te ves pelo 24-7 Esto es el año entero Créate el número uno Ahora cero Toda mi vida Yo siempre quise El pen house